Cerca de tu casa, cerca de donde tú estás, Cerro Azul, la estrella, ciento siete punto cuatro, la radio de todos. Desde Yarumal transmite Cerro Azul Estéreo, HKB sesenta y seis, ciento siete punto cuatro en frecuencia modulada. Cerro Azul Estéreo, la radio de todos. Todos los miércoles de ocho a ocho y treinta de la mañana, usted comparte con nosotros las noticias que se originan en la cooperativa de Yarumal. Información financiera, todos los beneficios y servicios que nos privilegian como asociados. Compartir el radio periódico de la cooperativa de Yarumal. Todos los miércoles como es habitual, aquí estamos en el radio periódico Compartir. Soy Alonso Betancur y Encapié y a partir de estos momentos los invitamos a compartir treinta minutos de información que se originan en la cooperativa de Yarumal. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Yarumal TV. En esa transmisión que hacemos hoy en directo por el canal noventa y cinco de, perdón, ocho, ocho de Inter ya. Y por supuesto por esta emisora Cerro Azul Estéreo. Me acompaña la señora gerente de la cooperativa de Yarumal, como es habitual el primer miércoles de cada mes, con toda la información que se genera desde la gerencia y desde el Consejo de Administración. Liliana, buenos días. Buenos días Alonso, buenos días a toda la comunidad que nos escucha. De nuevo a traerles buenas noticias de parte de la cooperativa de Yarumal. Por supuesto, estuvimos en Asamblea General de Delegados de la cooperativa de Yarumal el mes pasado, donde se eligió también integrante del Consejo de Administración. ¿Qué podemos hablar sobre esa decisión o esas decisiones tomadas en esta asamblea? Que recordemos que la asamblea es el máximo organismo de administración y control de cada cooperativa. Y por supuesto de la cooperativa de Yarumal, ¿cuáles fueron esas decisiones y cuáles fueron esas acciones que hay para compartir con los asociados de la cooperativa de Yarumal esta mañana de hoy? Sí Alonso, el 13 de marzo anterior hicimos la Asamblea General de Delegados bajo las medidas estrictas de bioseguridad por el tema de la pandemia. Contamos con un corum de 45 delegados, un corum total, fue excelente la convocatoria, excelente la asistencia. Logramos todos los objetivos propuestos. Se hizo en un salón diferente a la cooperativa por el tema de espacio. La asamblea hizo la aprobación de la distribución de excedentes. En este momento ya los fondos sociales cuentan con presupuesto para ejecutar en este resto de año y va hasta marzo del año 2022, si Dios quiere. Igualmente se hizo elección de consejo de administración. Cada año tres consejeros principales van rotando. O sea, pueden ser reelegidos o pueden entrar consejeros nuevos. Y así se hizo en esta asamblea. Perfecto. No sé si de pronto tengamos algunos datos que compartir con respecto a la parte de información financiera de la cooperativa Yeromal porque es bueno darlo a conocer en virtud a las condiciones económicas para las cuales tampoco fuimos ajenos porque fue una situación difícil el año pasado con toda esta contingencia económica, con la crisis económica porque esa crisis de salud derivó en unas consecuencias económicas en las cuales lógicamente también fuimos afectados en la cooperativa Yeromal. Pero gracias al concurso y al superávit que ha manejado la cooperativa Yeromal en cuanto a su parte financiera, pues también se puede dar como un mensaje adelantador porque igual la cooperativa, a diferencia de muchas cooperativas que estuvieron en quiebra, que tuvieron que cerrar, a diferencia de muchas entidades que tuvieron pérdidas económicas, la cooperativa Yeromal obtuvo excedentes económicos y eso también es muy, pues no al nivel de los excedentes que habíamos tenido en años anteriores, pero sí con resultados económicos importantes y qué bueno dar a conocer esa información a todos los asociados. Sí, Alonso, de resaltar en términos económicos, en el periodo que terminamos, fue la parte de excedentes, se obtuvieron 1.876 millones de excedentes, un 50% de lo obtenido en el año anterior, que es muy significativo, porque como lo dijiste, hubieron cooperativas que en este momento tienen una crisis financiera y la cooperativa Yeromal está en un término de sostenibilidad. ¿Y eso por qué? Por el buen hábito de pago de los asociados, por la confianza de los asociados en la cooperativa. En este momento contamos, terminamos el año 2020 con 22.021 asociados, una base societaria muy representativa y así queremos pues seguir creciendo desde ahora en adelante, pues que los asociados y la gente se vincule a la cooperativa Yeromal para que obtenga los servicios y beneficios que prestamos. Y algo indiscutible, Liliana, es la solvencia económica de la cooperativa de Yeromal, porque gracias a esa solvencia que se ha logrado construir a través de estos 58 años de historia en la cooperativa, pues hemos ya 59 años, porque ya este año cumplimos los 59 años de fundación, es que gracias como a ese manejo y a esa honestidad con la que se ha trabajado en la cooperativa Yeromal, a ese celoso, a ese riguroso y celoso cuidado de cada pesito para que esto, un redente de beneficios para todos, es que se ha logrado tener una solvencia económica que es lo que nos ha sostenido y que es lo que nos ha mantenido y nos mantendrá para bien de la comunidad y para bien de la cooperativa misma. Así es, Alonso. Otro punto importante en los resultados económicos fue el crecimiento en los depósitos. Logramos un 13.27% de crecimiento en los depósitos. ¿Qué significa esto? Que la comunidad, los asociados confían en la cooperativa. Cuando inició la pandemia, teníamos la expectativa de que iba a haber, era retiro de ahorros, que la gente se iba a llevar pues su dinero para sus necesidades personales, pero no fue el caso de la cooperativa Yeromal. Antes, al contrario, los asociados confiaron y siguen confiando en llevar sus ahorros a la cooperativa. ¿Por qué? Pues primero por el buen manejo transparente de los recursos y segundo porque hay un poquito más de remuneración en lo que son tasas de interés, que no podemos sostenerlas indefinidamente porque eso afecta pues en sí la estabilidad económica de la cooperativa. Igual pues viene bajando un poco a poco gradualmente, pero sigue siendo por encima de las entidades bancarias. Es muy bueno resaltarlo Liliana porque la cooperativa Yeromal pues históricamente se ha caracterizado por dar una retribución mayor en la parte de los ahorros a los asociados porque es una forma de no enriquecerse la institución como tal, sino de llevar esa riqueza y trasladar esa riqueza a cada uno de los asociados brindándole una tasa de interés preferencial. No solamente en la parte de créditos, sino también en la parte de ahorros y eso estuvo reflejado ahorita porque pues prácticamente en este momento los ahorros los tiene en Yeromal, los tiene la cooperativa Yeromal porque la mayoría de personas trasladó sus ahorros a la cooperativa Yeromal precisamente por el rendimiento que le generaban y que no generan en otras entidades y eso es muy bueno aclararlo y informarlo y que bueno decirlo así abiertamente que es la entidad que en este momento tiene mejores tasas de interés pero como usted bien lo dice pues hay que ser muy rigurosos también con eso porque no se trata de tener una cantidad de recursos pagando unas tasas de interés altas y si no hay una colocación. Entonces por eso es muy importante que haya esa rotación y que haya ese retorno también de los créditos y que la gente hagamos los créditos en la cooperativa Yeromal de la misma forma como tenemos nuestros ahorros también tengamos los créditos en la cooperativa y precisamente para eso se han venido adelantando una serie de campañas y una serie de programas en este mes ya estamos terminando la campaña de premios al buen manejo crediticio que es algo muy especial que está generando la cooperativa que ya lo hemos compartido en programas anteriores pero que bueno volverlo a reiterar a todos aquellos asociados que de pronto tienen proyectos de inversión o que de pronto tienen necesidades de recursos que participen en esta campaña de premios al buen manejo crediticio hablemos de eso Liliana frente a esos 50 millones de pesos que vamos a sortear entre los asociados que tienen créditos ahorita en el mes de abril Así es Alonso, con lo que estabas contándole a los oyentes acerca de que debe haber una balanza entre el depósito y el crédito como tal eso nos genera rentabilidad entonces es ratificar de nuevo que no es exceso de depósito lo que necesitamos sino que los asociados igualmente ocupen la cooperativa para el tema de sus créditos y además porque tenemos unas excelentes tasas de interés unas tasas de interés muy competitivas frente al mercado entonces nos va a ayudar pues en nuestros proyectos personales la campaña del premios al buen manejo crediticio es una campaña que va orientada a eso a la colocación de recursos, a la entrega de créditos a aquellos asociados que cumplen ciertas condiciones ¿Cuáles? Que tengan una calificación A en las centrales de riesgo que tengan un puntaje superior a 600 puntos que nos hayan pagado correctamente sus créditos Vamos a hacer corte ahorita el 30 de abril en la primera sección de mayo si Dios quiere vamos a hacer en vivo el sorteo de 50 millones de pesos entre aquellos asociados que tomaron el crédito que en este momento estamos haciendo telemercadeo lo estamos llamando, los estamos invitando adicional a aquellos asociados que por su propia cuenta se han acercado y que hagan los retiros, los desembolsos de los créditos antes del 30 de abril van a participar en este sorteo entonces todas estas acciones van encaminadas a que la cooperativa se dinamice y que podamos seguir trabajando en pro de la comunidad Eso es muy importante esta campaña que estamos desarrollando ahorita y que la idea es que el 30 perdón, el 5 de mayo hagamos ese gran sorteo, vamos a hacerlo en directo a través de Facebook Live a través de Yaromal TV a través de esta emisora bueno, por todas las redes vamos a estar transmitiendo este sorteo en directo de 50 millones de pesos en bonos que vamos a entregar es bueno aclarar que van a ser 25 millones de pesos en bonos de 500 mil es decir, 50 bonos los que vamos a entregar entre todos los asociados que tienen crédito y que a 30 de abril están al día en el pago de sus cuotas de crédito es como un incentivo y es el premio por la cooperación es el premio al buen manejo crediticio y aparte de eso entre las personas que realicen créditos ahorita en el mes de abril van a poder participar también de ese otro sorteo de otros 25 millones de pesos de otros 50 bonos de 500 mil pesos cada uno donde hay muchas más posibilidades de ganar porque en el primero pues son todos los asociados que tienen crédito en la cooperativa y podemos estar hablando de 2 mil 3 mil 4 mil créditos 4 mil personas pero en este caso ya va a ser un grupo muy reducido donde va a haber una mayor posibilidad de participar y de ganar en esos de esos bonos que se van a sortear entonces es muy importante esta noticia esta información que vamos a desarrollar en el mes de mayo con el programa premios al buen manejo crediticio vamos a unos mensajes y continuamos aquí en el radio periódico compartir somos parte de tu mundo de tu corazón y de tus raíces pues nuestro trabajo se constituye de obras tan sencillamente humanas como la solidaridad y la cooperación cooperativa de yarumal para crecer contigo vigilada super solidaria en la cooperativa de yarumal usted encuentra las mejores tasas de interés venga asóciese que inmediatamente le prestamos no le cobramos sanción por abonos o cancelación anticipada de sus créditos y usted solo paga el interés sobre el saldo de la deuda así crecemos contigo vigilada super solidaria tus anhelos son nuestros anhelos tus metas se cumplirán porque creemos en ti por ti no dejes pasar tus sueños como estarán realidad así crecemos contigo cooperativa de yarumal bueno continuando entonces con esta campaña que estamos realizando en este mes es bueno aclarar Liliana que pues están manejando unas tasas de interés muy especiales para los asociados que requieren crédito en este momento y que además también se han flexibilizado mucho las condiciones y los requisitos pues siempre ha sido una inquietud de parte de muchos asociados es que la cooperativa es muy rigurosa en la exigencia de los requisitos pero es también bueno aclarar que es el manejo que la cooperativa ha querido darle a los recursos que son de todos y que no es un recurso de un dueño de alguien de un de un gremio empresarial sino que es de todos los que tenemos cuenta en la cooperativa entonces por eso hay que ser muy rigurosos con la colocación y eso da cuenta por ejemplo del buen índice de cartera que tenemos nosotros donde pues la cooperativa ha tenido un índice de morosidad muy bajito comparativamente a otras instituciones entonces eso es bueno compartirlo también con los asociados pero hablemos específicamente de a dónde van a ir a parar esos bonos de los 500 mil pesos que se ganen las personas de los 100 bonos que vamos a entregar ahorita en el 5 de mayo si Alonso la propuesta la campaña como tal está enfocada a que los 500 mil pesos los ganadores de los 500 mil pesos estos dineros se le van a abonar a la cuota del crédito a la primer cuota del crédito desembolsado en el caso de que de pronto la cuota no supere no tenga el valor de los 500 mil pesos y le va a sobrar por decir algo 100 mil pesos se le van a llevar a su depósito o sea igualmente va a haber pues como un efectivo ahí disponible para los ganadores entonces se lleva la primer cuota del crédito si la cuota por decir es de un millón de pesos quiere decir que en esa primer cuota solo vas a pagar 500 mil o si es por debajo de ese valor lo que te sobre se te va a llevar al depósito esa sería pues como la metodología del sorteo que vamos a hacer porque la cooperativa es rigurosa en el tema de la colocación y es un punto a resaltar y que toda la comunidad pues debemos defender es que es el dinero de todos nosotros no podemos disponer de los dineros de los asociados solamente es que tenemos que entregar el crédito como sea a quien sea con un mal reporte con un mal hábito de pago con una de pronto unos ingresos no justificados entonces la cooperativa si ha sido muy cuidadosa en el tema de la colocación de los créditos y de hecho el indicador de cartera o sea el índice de morosidad de los asociados es demasiado bueno en el mes de marzo lo terminamos con el 3.62 mientras que las otras cooperativas tienen un indicador de morosidad por encima del 7% la cooperativa sigue sostenida por debajo del 4% eso es demasiadamente significativo inclusive entre nuestro plan estratégico la meta que tenemos es por debajo de 4% y venimos en prácticamente dos años cumpliendo con esa meta eso es de resaltar y eso es de valorar para esta campaña si se ha flexibilizado el tema porque son asociados de mucha trayectoria que los conocemos mucho en la cooperativa que siempre han utilizado nuestros servicios entonces ya hay un conocimiento de ese asociado entonces ya sabemos a qué se dedica cuál es su hábito de pago cuánto puede pagar entonces para la cooperativa es mucho más fácil entregarle el crédito a estos asociados que están identificados y que estamos haciéndole telemercadeo es aprovechar y y y valorar pues como el premio que les estamos dando el mero hecho de que sea llamado por la cooperativa por algún funcionario de la cooperativa quiere decir que te estamos reconociendo te estamos premiando te estamos teniendo en cuenta por supuesto y es la selección de esos asociados buenos a quienes se le está dando el crédito a quienes se le está dando el mérito y por supuesto el reconocimiento y la asignación pues de unos cupos que se han destinado en la cooperativa unos cupos de crédito con una flexibilización de condiciones con unas tasas de interés preferencial para que hombre este cuento lo hagamos lo sigamos creciendo lo sigamos fortaleciendo para beneficio de todas las personas viene el festival de la alegría que infortunadamente por condiciones de esta situación tan tremenda que hemos estado pasando pues no podemos reunir a todos los niños como ha sido habitual este esta fiesta de los niños ahorradores pero ya tenemos aprobados los detalles que se le van a dar a todos los niños pues vamos a volver a eso de los mecatos de los niños al menos pues como para hacerles el reconocimiento son 70 millones de pesos los que la cooperativa va a invertir en esta fiesta de los niños ahorradores de la cooperativa Yerumal hablemos sobre ese festival de la alegría que ya se viene encima y que ya estamos en inscripciones y por supuesto próximos a cerrar inscripciones para que no se vayan a quedar por fuera de este programa que tiene la cooperativa Yerumal para los niños asociados así es Alonso durante el mes de abril entonces estamos en inscripciones para el festival de la alegría todavía tenemos cupos disponibles proyectamos unas inscripciones de 1.100 niños para que participen iniciamos el 29 de marzo las inscripciones van hasta el 15 de abril a través de la página web ustedes ingresan a www.cooperativayarumal.com.co lo primero que se van a encontrar es el banner donde está la promoción del festival de la alegría ahí le van a dar click donde dice contraseña es el documento de identidad del menor son menores de 0 a 13 años los que participan hay algunas condiciones en este momento están ahí para la inscripción pero en el momento de la entrega del detalle vamos a verificar que tenga los aportes al día recuerden que todos los asociados incluyendo menores mayores personas jurídicas debemos hacer un pago anual de 18 mil pesos en el caso pues del 2021 porque eso va ligado al salario mínimo de cada año 18 mil pesos es el aporte mínimo para este año entonces los menores deben tener el aporte al día sus datos actualizados y a partir del 26 de abril empezaremos a entregar los detalles obviamente con las medidas y pico y cédula pues porque no podemos dejar congestionar la oficina y que la gente se nos acumule o que pronto tengamos un riesgo ahí de contagio entonces habrá que guardar el distanciamiento ya los organizaremos en grupos bueno ya se les irá informando la metodología de la entrega pero va enfocada a los menores lo que es habitual el festival de la alegría que ya va esta es la segunda versión que la vamos a hacer pues de esta manera porque antes lo reuníamos en algún lugar de Yarumalde le hacíamos la actividad pero pues obviamente ya han cambiado pues como esas estrategias y son 70 millones de pesos los que la cooperativa va a invertir en detalles ya tenemos ya se aprobaron los detalles que se les van a dar a los niños va a ser algo pues muy de la familia muy de la casa muy como ha sido todos los detalles muy del uso personal muy del uso de cada uno y yo sé que esto va a ser muy muy bien recibido por todos los niños porque es algo es un detalle personal para sus para sus cosas personales y y como siempre pues con ese 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 tinte de de valor de rescatar valores familiares de de unidad en familia siempre la cooperativa de Yarumal buscando cosas que que vayan en función de de la familia de unir la familia de estar ahí con la familia usted hablaba algo muy especial Liliana y es el asunto de los aportes por estatutos en la cooperativa de Yarumal tenemos reglamentado de que todos los asociados cada año deben de aportar un 2% del salario mínimo legal vigente de cada año ese 2% para este año equivale a 18 mil pesos y esto no es no es no es un capricho es una es una condición que tenemos no solamente en estatutos sino que es también una responsabilidad de cada uno de los asociados de generar esos aportes y es bueno aclararlo Liliana en función de lo que significan los aportes en la cooperativa los aportes no solamente es el capital de trabajo sino también que nos rentan una cantidad de beneficios teniendo esos aportes actualizados así es Alonso los aportes sociales es el dinero que cada uno de nosotros damos a la cooperativa para su patrimonio o sea para su capital de de trabajo esos recursos apalancan todo lo que hace la cooperativa y solo por el hecho de mantener tu aporte al día tener derecho a todas las actividades a todos los beneficios a todos los servicios es una cuantidad mínima la cooperativa lo hace anualmente hay otras cooperativas que lo hacen mensualmente la cooperativa Yarumal sí es lo ha hecho toda los 59 años de historia ha sido de forma anual y yo sé que de pronto los asociados que llevamos más tiempecito es como un hábito y ya lo tenemos en nuestras pendientes de que en enero ya estamos preguntando cuánto es que tengo que aportar ese dinero que nos hace dueños de la cooperativa que nos hace partícipes de todo lo que la cooperativa hace que te da derecho a ser delegado y que de pronto ya ha estado como delegado sabe que eso es de los primeros requisitos que debe cumplir si vas a estar en un consejo de administración igualmente tienes que tener tus aportes al día o en la junta de vigilancia o en cualquiera de los comités porque eso es lo que te hace partícipe y dueño de la cooperativa Yarumal aparte por los créditos también hacemos un aporte también del valor del 2% del valor del crédito pero eso es adicional la obligación que tenemos de acuerdo a estatutos es pagar el 2% 18 mil pesos para este año pero ya en el crédito también hacemos un aporte y que en sí que viene a ser un ahorro que nosotros estamos haciendo un ahorro que ya por ejemplo hay asociados que tienen dinero representativos entonces ya les podemos prestar sobre ese capital a una muy baja de interés y a unos plazos muy considerados o sea muy amplios entonces esos son los beneficios de tener el aporte es lo que me hace merecedor de pertenecer a la cooperativa aparte de eso que esos aportes como son los aportes no ganan intereses pero sí ganan dividendos que es eso que de las utilidades de la cooperativa se destina una partecita para dividirlo entre todos los asociados de acuerdo por supuesto al monto de aportes que tengan es el mismo porcentaje y este año no ha sido la excepción de los excedentes se destinaron una partida económica para dividirlo entre todos los asociados entonces los aportes nunca son un capital muerto y es un aporte que tenemos ahí con el cual la cooperativa trabaja porque la cooperativa es de todos pero que le retribuye beneficios a los asociados en el sentido de por ejemplo si yo tengo cuenta en un banco un banco no me da a mí una consulta médica subsidiada un banco no me da a mí una etiquetera de gimnasio subsidiada un banco no me da a mí subsidios en educación un banco no me da a mí subsidios para temas de inglés un banco no me da a mí subsidios para asuntos de solidaridad eso lo hace la cooperativa de Yeromal entonces y por qué lo hace precisamente porque somos todos dueños y lo que se hace es una redistribución equitativa de todos los recursos para beneficiar a todas las personas pues muy bueno hablar con usted Liliana frente a todas estas acciones que desarrolla la cooperativa de Yeromal infortunadamente el tiempo en radio se nos va muy rápido pues reiterarles entonces la invitación a que se sumen a esta campaña de premios al buen manejo crediticio y por supuesto que hagan su inscripción oportunamente a través de la página web www.cooperativaYeromal.com para participar del Festival de la Alegría Sí Alonso agradecerle a todas las audiencias que siempre está pendiente de nuestro programa cada ocho días yo sé que hay asociados que siempre nos escuchan darles un saludo de corazón un agradecimiento por ser parte activa de la cooperativa por tenernos siempre en cuenta en sus fornadas del día de los días miércoles en este espacio de media horita pero que siempre es enriquecido con mucha información para todos los asociados y la comunidad en general bueno y nos vemos el próximo 5 de mayo donde vamos a estar aquí Dios mediante en directo haciendo ese sorteo de los 50 millones de pesos así que hay que estar muy atentos mucha suerte muy juiciosos al 30 de abril los que tengan crédito pendiente desembolso hacerlo los que tienen la cuota pendiente ponerla al día para que puedan participar es un super premio son 50 millones de pesos que vamos a sortear un premio de 500 mil pesos individual para los ganadores eso es un regalo de verdad para todos por supuesto y recuerden entonces no se vayan a quedar por fuera del festival de la alegría la fiesta de los niños ahorradores simplemente se inscriben a través de la página web www.cooperativayeromal.com allí en el banner de entrada donde hay un aviso que dice festival de la alegría le dan clic y eso los lleva automáticamente les pide una contraseña la contraseña es el documento de identidad del menor que por supuesto tiene cuenta en la cooperativa si ese menor no está activo les aparece con alguna restricción es porque de pronto no ha actualizado sus aportes o no ha actualizado sus datos entonces debe acercarse a la cooperativa actualizar sus datos y sus aportes para que puedan inscribirse y si no pues de todas formas nos buscan o nos llaman para nosotros hacerle la inscripción respectiva Dios mediante entonces nos volvemos a escuchar Liliana muchísimas gracias a ustedes Alonso a la emisora Cerro Azul Estéreo a los muchachos que siempre nos acompañan y nos ayudan pues con todo este tema técnico y de redes sociales que por acá nos ven muy juiciosos muchas gracias a James por supuesto de ahí detrás de Yeromal TV haciendo esa transmisión en directo a Miguel aquí en el máster de Cerro Azul Estéreo compartiendo con nosotros toda esta información que se origina en la cooperativa de Yeromal a todos ustedes que nos ven desde sus casas a través de esta señal que les llega en el canal 8 de Inter ya muchísimas gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales muchísimas gracias también por estar en sintonía de esta emisora Cerro Azul Estéreo un buen día para todos y un abrazo y nos escuchamos Dios mediante nos volvemos a ver dentro de 8 días el próximo miércoles un buen día para todos y un abrazo nuestro fin es su crecimiento porque si usted crece crece su familia crecen sus amigos su barrio su ciudad por eso nosotros crecemos contigo cooperativa de Yeromal hacemos crecer tu vida vigilada super solidaria tus anhelos son nuestros tus anhelos tus metas se cumplirán porque creemos en ti no dejes pasar tus sueños convertirán realidad así crecemos contigo cooperativa de Yeromal desde nuestro corazón hasta ti corazón cerca de ti